Ta 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 en el beat de producer Me importa la fama, la rama darle fuego Cuidado en este juego, te pueden vaciar cartuchos Sirenas de patrullas y ambulancias siempre escucho Me cargo mi rosario porque enemigos hay muchos Lucho, le sigo pa' delante Chamaquito de barrio, ta cabrón pa' que me espanten Ten mucho cuidado, mi barrio está preparado Se meta quien se meta, la neta sale baleado Entrenado en la escuela callejera Aquí donde quiera le topamos a la guerra Perra, seguimos pa' delante RF, no hay quien nos aguante No ocupo guantes pa' tronar el cuete Puro malandro, puro delincuente Puro maroso, puro platoso Viva risa caliente, no se meta, está horroroso Recuerdo que nadie creyó en el muchachito Que salió del barrio y humilde siguió Y gracias a mi Dios, no quiero fama Recuerdo que nadie creyó en el muchachito Que salió del barrio y humilde siguió Y gracias a mi Dios, no quiero fama La fama es lo de menos, bueno por lo menos Yo tengo mi gente, que si me respalda Por la espalda nunca, eso es derruca Es ronca, que llegó Red Familia Aventándote la bronca, aventándote la bronca Cabrón Bye, rúmbele de aquí, que para estar aquí No solo el tirar labia, que tú eres malandrín Ay, 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 ay Qué huevos aquí hay, usted se queda, ay Porque yo ando bien high, porque yo ando bien high Bye, rúmbele de aquí, que para estar aquí No solo el tirar labia, que tú eres malandrín Ronda por aquí, las calles de mi barrio No todo es de afrí, aquí rolan clic-clic Y detonan la clic-clac Recuerdo que nadie creyó en el muchachito que salió del barrio Y humiles siguió y gracias a mi Dios no quiero fama Recuerdo que nadie creyó en el muchachito que salió del barrio Y humiles siguió y gracias a mi Dios no quiero fama No quiero fama No quiero fama